¿Qué es medregal? Medregal que no le dio la puta Súbelo, túbelo eh, no a gente vaya chido Mira y robado Por eso pesaba de madre, fue robado Ah ¿Medregal? Sí Está grande, ¿no? Sí, está grandecito, pero fue robado, me lo traje robado Está chido, está chido Sí, sí hay Ok, vamos a matar Pero Pero Como sea, como le haya o mejor usted le amarra No, no, está en la casa, ¿lo viste? Bueno, espérame No mami Álzale por qué Espérate Mira No mami Ah ¿Están agirando? Ah 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 ¿Qué tal está? Ahí va Ahí va Es que lo tenía mal acomodado Ahí va Tienes que cansar, culero Ya se cansó Ah Ya se cansó Ah Ah Su madre No mames, pues ¿de cuántos kilos es? Cuatro No, ¿qué? Cuatro kilos, pero Que se está bien durísimo Su madre Ya se cansó, ya se cansó Ya vi cómo lo marca ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí lo marca Ah 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 El mío también era bonito, ¿verdad? Sí, era bonito Ah Ah Ahí viene, ahí viene Ah 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 Ahí viene usted el frijol Ah 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 Esa pinche abuela Ah Ah Ay la madre Qué bonito, palo Ah 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 Todavía Sí Es bonito ¿Ya lo viste? Ya Ah Sí, ya lo tengo aquí, ¿no? Está bueno, ¿eh? Ah Dios Ya 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 Aguedo, ya está Agregulo 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 Mant Agregulo Agregulo Ya Agregulo ¡Oh!